muy buenas tardes bienvenidos a una nueva emisión de argentinos play con todo lo que refiere al semillero del mundo en un fin de semana sin tanta actividad ya que el domingo por las inclemencias climáticas del viernes y el sábado se decidió posponer la jornada tanto de juveniles de liga metro como de infantiles tanto de liga metro como de afa con lo cual esos partidos en liga metro contra san lorenzo y en afa infantiles contra huracán se van a jugar el próximo domingo pero obviamente el sábado si hubo actividad los chicos porque se midieron ante newells por la séptima fecha del torneo en el predio de afa se dieron el gusto de jugar las categorías grandes la cuarta división empató 0 a 0 sin embargo yo no voy a contar cómo fue el partido sino gonzalo craig después de bastante tiempo creo que tuviste 90 minutos fue muchísimo tiempo cómo te sentiste en lo personal la verdad que me sentí bien el equipo la verdad me acompañó mis compañeros siempre me alientan y y nada contento de poder sumar sumar minutos también en una posición poco habitual muchas veces de volante muchas veces de extremo hoy te tocó todo el carril sí sí a veces me toca el extremo izquierdo el año pasado me venía tocando extremo izquierdo ahora está tocando más el carrilero y nada me siento cómodo y la verdad espero sumar los minutos empate muy parejo creo que el empate está bien cero a cero capaz con algún que otro gol podría haber habido y la verdad un rival duro nosotros hicimos todo lo posible para poder convertir y tuvimos varias chances pero bueno bien y qué balance haces en general de lo que viene siendo el año de la cuarta división y venimos de un año normal venimos regular siempre en las victorias son los empates pero yo al equipo lo veo bien con ganas siempre se dice que el año de cuarta división por lo menos en argentinos es bastante complejo porque bajan de reserva no bajan hoy por ejemplo bajaron pocos capaz jugaron más los que vienen entrenando juntos en la semana y eso me imagino que también afecta si tratamos de adaptarnos con los chicos de reserva que bajan estamos en cuarta y nada yo creo que el equipo se adapta bien está adaptando bien estamos haciendo un buen torneo por ahora la quinta división por su parte empezó ganando 3 a 1 1 a 0 perdón con gol de diego porcel sin embargo el elenco rosarino logró dar la vuelta y terminó imponiéndose por 3 a 1 pero el que va a contar cómo se desarrolló el encuentro va a ser sebastián flores si bien ganó new wells completamente inmerecido estuvimos ahí llegamos no hicimos los goles pero bueno cosas cosas del fútbol de rasgo goles y de la mano de verdad crees que esa fue la diferencia para que gane la eficacia y nada más porque controlamos el partido nosotros que rescata del equipo pese a la derrota y la actitud actitud siempre es un equipo de tener la pelota y para adelante y bueno se notó por momentos pero bueno llegaron ellos y decir en el primer tiempo no quiero decir que fue un baile pero ahora que fueron muy superiores y en el segundo tiempo una vez que les empatan se cayeron anímicamente porque crees que pasó y no sé la verdad que veníamos allá arriba y que no hayan metido en un gol bajo pero son cosas del fútbol en lo personal cómo te sentiste muy bien muy bien sentí que gané los duelos fue bien con la pelota de los pies y que sí que significa para vos estar jugando a nuestro predio no es hermoso es a donde fueran los campeones del mundo y nada más lindo que jugar acá querés mandar saludos por último la sexta división cerró la jornada en ezeiza fue triunfo 3 a 1 goles de miguel feliu a la novelar y un gol en contra del elenco rosarino así que en este caso no va a haber entrevista yo me tuve que ir rápido por temas personales una vez más así que así cerró la jornada en ezeiza mientras tanto en paralelo en rosario la séptima división cayó derrotada 2 a 0 la octava ganó 1 a 0 gol de tobías machado mismo resultado para la novena división el autor del gol bruno selan el próximo sábado las categorías grandes van a jugar contra estudiantes de la plata en el predio de city bell mientras que el domingo las categorías chicas van a ser locales de estudiantes en el predio de la afa sin mucho más que decir espero que hayan disfrutado de esta dimisión nos vemos la semana que viene chau y